Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Janine Añez suma otra demanda por asumir la presidencia del Senado boliviano en 2019. El movimiento al socialismo acusa ahora a Janine Añez de los supuestos delitos de anticipación o prolongación de funciones, atribuirse los derechos del pueblo, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, sedición, seducción de tropas y conspiración. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El gubernamental Movimiento al Socialismo presentó una nueva demanda en contra de la expresidenta transitoria de Janine Añez, acusándola ahora de haber asumido de forma supuestamente irregular la presidencia del Senado en 2019. La denuncia fue presentada por el presidente del Senado el oficialista Andrónico Rodríguez y la bancada del partido gubernamental estará atenta a las investigaciones y acciones de la Fiscalía sobre el caso, dijo a los medios del senador William Torres. Rodríguez informó en la víspera que hace unos días presentó ante el Ministerio Público una denuncia contra Añez por haberse sido presidenta del Senado, la Asamblea Legislativa y el país vulnerado, según dijo la Constitución y el reglamento del Senado. Por ello, el MAS la acusa ahora de los supuestos delitos de anticipación o prolongación de funciones. El oficialista sostuvo que lo máximo que Añez debió hacer fue convocar a una sesión parlamentaria para cubrir los vacíos que quedaron en la directiva de la Cámara de Senadores y de esa manera llegar a la sucesión constitucional. Rodríguez sostuvo que es necesario sentar el precedente para que esto nunca más suceda. El ex senador del MAS, Omar Aguilar, reveló recientemente en una entrevista con el diario Página 7 que cuando el entonces presidente Evo Morales dimitió, todos los legisladores de ese partido recibieron instrucciones de renunciar a sus cargos. Crisis y procesos. Morales renunció a la presidencia boliviana el 10 de noviembre. Bolivia estuvo sumida en un vacío de poder durante dos días, ya que con Morales también renunciaron todos los que constitucionalmente podían sucederlo, hasta que la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Janine Añez, asumió la presidencia interina. Expertos jurídicos han advertido de una violación de los derechos de Añez como expresidenta, ya que si un exgobernante ha cometido algún delito, las normas indican que se le debe instaurar un juicio de responsabilidades, proceso al que fue sometido incluso el fallecido dictador militar Luis García Mesa. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. La demanda judicial presentada ante la Fiscalía se basa en que Janine Añez, en su condición de segunda vicepresidenta del Senado, en 2019, en ninguna circunstancia podía legalmente asumir la presidencia de la Cámara de Senadores, porque ella era parte del sector político minoritario. Presidencia de Senado, primera vicepresidencia, primera secretaría y tercera secretaría le corresponde al bloque político mayoritario. Segunda vicepresidencia y segunda secretaría le corresponde al bloque político minoritario, lo que nos permite concluir que bajo ninguna circunstancia, ningún escenario, la señora Añez pudo haberse arrogado a la presidencia de Senado. Janine Añez era segunda vicepresidenta del Senado y ella misma en esas jornadas confirmó el procedimiento legislativo ante la renuncia del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García. Entiendo de que está la convocatoria para los diputados, nosotros tenemos en horas de la tarde en el Senado y la asamblea está convocada para horas de la tarde. Militares y paramilitares que tomaron los accesos a la asamblea legislativa y palacio de gobierno no dejaron ingresar a los parlamentarios del movimiento al socialismo, por lo que no hubo cuórum para que las cámaras sesionen, primero por separado y luego en asamblea. Añez se autoproclamó presidenta del Senado y luego presidenta de Bolivia. Conforme al texto y sentido de la constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional. No se trató de una sucesión constitucional, sino de una sucesión de transgresiones legales, según las actuales autoridades del gobierno democrático. No teniendo cuórum, prosigue adelante, hace una interpretación, insisto, de estos artículos 169, 170. No recurre al artículo 163, donde se deben conocer las cartas, etcétera, de renuncia y también donde se le debe dar y otorgar el mando a través de una ley camaral al nuevo presidente o presidenta del Estado. Todo esto lo sobresimplificó con una interpretación personal y posteriormente a eso fue y tomó el mando ya en Palacio Quemado. La demanda judicial planteada por el presidente del Senado ante la Fiscalía contiene 99 páginas y 5 CDs de pruebas. La expresidenta de facto, Yanine Áñez, está detenida preventivamente en un penal de la paz, en tanto la Fiscalía investiga acusaciones similares. Todos esperábamos que las últimas elecciones en Bolivia marcarían un cambio positivo, que restaurarían la paz en un país tan deberido. Pero sucedió lo contrario. Hemos observado con espanto una ola de persecución política. ¿Qué quiere claro? La sucesión presidencial en 2019 fue constitucional. La Unión Europea, entre otros, apoyó la auditoría de la OEA al gobierno de transición de Yanine Áñez. Con la falsa excusa de un golpe del Estado, el gobierno de Luis Arce justifica la persecución política, abusa del aparato judicial, socavando el poco Estado de derecho que aún queda. Exigimos la liberación inmediata de la expresidenta Áñez y los dos ministros. Exigimos procesos judiciales independientes. Los bolivianos quieren y merecen estabilidad y, sobre todo, paz. La Unión Europea no se ha olvidado de Bolivia y les acompañará plenamente en estos momentos difíciles. Vamos a escuchar a continuación la posición también sobre este mismo tema del eurodiputado Jesús González. Gracias, presidente. El 20 de octubre de 2019 se celebraron elecciones presidenciales en Bolivia, una elección en la que fue reelegido de forma impecable el presidente Evo Morales. Unos informes de la OEA que posteriormente se demostraron falsos pusieron la munición para que sectores de la ultraderecha iniciasen una serie de acciones violentas que fueron seguidas por el levantamiento del Ejército y la Policía contra el gobierno del legítimo presidente Morales y contra el orden constitucional. El presidente Morales se vio obligado a exiliarse en México, donde se le otorgó estatus de asilado político. Y ese mismo día la señora Áñez, senadora de un partido minoritario de extrema derecha, se autoproclamó presidenta de Bolivia con el apoyo de los militares. Las semanas posteriores al golpe, al violento golpe de Estado y la autoproclamación de la señora Áñez se caracterizaron por persecuciones violentas, secuestros, palizas, incendios de vivienda de miembros del MAS, de campesinos, de indígenas y defensores de derechos humanos. Muchos de ellos asesinados por militares, policías o bandas fascistas que actuaban con la impunidad que le daba el decreto promulgado por la señora Áñez en el que se eliminaba cualquier tipo de responsabilidad penal de la policía o militares por el trato de los manifestantes. Aquí quiero enviar mi cariño y mi solidaridad a los familiares de las víctimas de Sencata y Sacaba. Honor y gloria. Ahora vienen ustedes a plantear a Áñez como una heroína a la que hay que poner en un pesta. Están cruzando todos los límites y dejando la imagen de este parlamento por los suelos. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Van ustedes a reivindicar a Pinochet y a Videla? Aquí no se trata de izquierda o derecha, se trata de, como en otros sitios, de democracia o fascismo. Allá y a Bolivia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.